Tú que sabes de pobreza, se has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensa Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que lo invento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan A los que les doy mi mano saben cómo está la cosa